Y para hablar de este tema, hemos convocado esta noche, agradecemos su presencia al jefe de prestaciones de la gestora pública, licenciado Javier Molina. ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a toda nuestra audiencia de Avellala. Bien, también aprovechar para reiterarles la convocatoria, el 72867, nuestra línea totalmente habilitada, para que ustedes puedan enviarnos sus preguntas, que les estaremos trasladando justamente al jefe de prestaciones y respondiendo acá en el programa. Bien, licenciado Molina, ¿qué va a ocurrir a partir de ahora cuando desde ayer justamente ya la gestora entró finalmente en un funcionamiento total? En realidad nosotros tenemos una fecha muy importante que fue justamente el día de ayer, este 2 de mayo, porque ya empezamos con la recaudación total al sistema integral de pensiones. Sin duda alguna, este es un hecho muy importante. A la fecha ya tenemos más de 15 mil empleadores registrados al sistema integral de pensiones con la gestora. Esto nos permite una cobertura importante sobre los nuevos empleadores, sobre los asegurados y demás. Pero es muy importante que en esta etapa, en la que estamos iniciando ya, aquellos empleadores que todavía no tengan el acceso a nuestra página virtual, puedan ingresar a la dirección www.gestora.vo para recabar su nombre de usuario y su contraseña. Esto le va a permitir acceder a nuestra oficina virtual para poder efectuar el pago de contribuciones de forma normal. Esto quiere decir, cuando hablamos de empleadores, es decir, las empresas. Las empresas que tienen trabajadores y trabajadoras afiliados o que aportan, que antes aportaban las AFPs, ahora la gestora, ¿pueden hacer este trámite vía virtual? Sí. Toda la primera etapa, lo que viene a ser la verificación de los datos, los registros, datos personales, el NIT, dirección, celular, toda esa actualización la pueden hacer a través de nuestra oficina virtual. Tenemos empleadores que en algún caso han tenido problemas con acceder al nombre de usuario y la contraseña. Entonces, estos casos de los empleadores para el nombre de usuario y contraseña pueden visitarnos en nuestras oficinas para que nosotros podamos coadyuvarlos para acceder a estos datos y que puedan ingresar de forma normal a nuestra oficina virtual. A ver, licenciado Molina, para que sea lo más práctico posible, tenemos lista la página web de la gestora justamente para poder conocerla. En primera instancia, ahí está. Muchas gracias. Esta es la página de la gestora que usted nos decía, gestora.vo. Exacto. ¿Dónde es? ¿Dónde dice oficina virtual? Exacto. Los he encontrado fácilmente justamente en la parte superior derecha. Ahí tenemos el acceso a oficina virtual. Ahí nos permite dos alternativas. Por un lado, a mano izquierda, el registro del asegurado y a mano derecha tenemos el registro del empleador. Nosotros también, como podemos ver ahí, nos permite ver si ya tenemos un registro anterior o estamos ingresando por primera vez. Si es un registro por primera vez, ahí tenemos los puntitos rojos que nos permiten registrarnos. Y si ya tuviéramos un registro anterior, lo que hacemos es dar nuestros datos. Pregunta. ¿Esto debemos hacer todos los asegurados? En primera instancia deben ser los empleadores, porque los empleadores son los que van a hacer el registro para el pago de contribuciones. Nosotros, como asegurados, por ejemplo, trabajando en una empresa, trabajamos acá en Avillayala, digamos. Quien tiene que hacer el registro para el pago de contribuciones es el empleador. Nuestra área de recursos humanos, nuestro gerente general, el representante legal. Depende eso de cada empresa. Cada empresa justamente va a determinar su representante para ingresar. Nosotros, trabajadores de Avillayala, tú, los camarógrafos y demás, no tenemos que hacer ningún trámite para ese traspaso. Es en realidad el empleador quien va a acceder a nuestra oficina virtual para poder hacer el pago de contribuciones por nosotros. Bien, podemos volver a la oficina virtual. ¿Qué más se puede hacer desde la página? Porque esto es muy importante en el sentido de siempre existe ese estigma sobre que lo público es burocrático y tedioso. ¿De qué manera la gestora va a ir en contra, diríamos, de ese estigma que está presente? Lo que estamos buscando justamente es poder facilitar lo que vienen a ser estos trámites. Ahí sí, tal vez una corrección en nuestro telepronter es el tema de www.gestora.vo. Esa es la página virtual. Esa es la página donde podemos acceder. ¿Y qué podemos encontrar? El empleador va a poder encontrar primero las opciones de pago de contribuciones. Lo segundo que va a poder encontrar es verificar toda la historia de los pagos anteriores que hizo. ¿Qué ventaja esto le va a dar a futuro? En realidad va a poder prácticamente copiar la planilla de este mes en el siguiente periodo. No va a tener que volver a digitar una, dos, tres veces lo que viene a ser la planilla, sino la misma planilla que ya la tiene armada la va a poder digitar el siguiente mes. Y únicamente variará si tiene algún nuevo ingreso de personal, alguna salida de personal, podrá editarlo. También va a poder acceder a lo que son los certificados de no adeudo. Esto es muy importante en particular para las empresas, porque el Estado boliviano justamente en los procesos de licitación, ¿qué es lo que pide? Que las empresas estén al día en el pago de sus contribuciones a la seguridad social. Si está una empresa al día, va a poder acceder a través de la página virtual a un certificado de no adeudo que le va a permitir acceder dentro de los procesos de licitación. Sin necesidad de acudir a las oficinas. Exactamente. Y es lo que estamos buscando, como bien lo dices, Diego. Que las personas, los empleadores tengan mayor facilidad. En este momento nos encontramos con empresas que están yendo a nuestra oficina, pero va a hacer eso por primera vez. Y esta primera vez que les va a dar este usuario, esta contraseña, les va a permitir toda esta facilidad a futuro, en la cual ya no van a tener que visitarnos como tal, sino lo que van a poder hacer es acceder a todos estos beneficios a través de nuestra página web. Ahora, licenciado Molina, siempre que hay, diríamos, transiciones, existe un poco la psicosis en torno a las personas. En los últimos días hemos visto largas filas de personas en las administradoras de fondos de pensiones, es decir, en las AFPs, en las dos, que todavía estarán unos días más operando en el país. ¿Qué les diría a esas personas? Generalmente han ido para recibir su, ver su certificado de aportaciones, cuánto han aportado, para ver que en la gestora no me cambien este monto. En realidad, sí, eso es algo muy importante y la verdad creo que lo vemos de una manera favorable. ¿Y por qué lo vemos de manera favorable? Primero, porque hemos logrado realmente posicionar en la población el tema de los candados, de la seguridad de los aportes de cada uno de los trabajadores. Y uno de los candados que justamente mencionábamos es de que cada asegurado, cada persona puede revisar a detalle, mes a mes, periodo a periodo, qué empleadores y qué monto pagó. Y la forma de verificar esto es justamente a través del estado de ahorro. Vemos de manera favorable esto, porque eso también va a permitir ganar la confianza y demostrar a la población, ya cuando tengamos la administración total a finales de mayo, junio, julio, y comparen y digan, en la FP yo tenía mil, ahora voy a tener mil, más los nuevos aportes que también voy a ir sumando a la gestora. Esto es parte de las garantías justamente que estábamos mostrando a la población y vemos de manera favorable que lo estén haciendo. Sí recordarle a la población en general que están habilitados diferentes canales por la FP. La FP tiene un canal físico a través de las oficinas donde está atendiendo y también tiene canales virtuales. Eso también va a permitir un poco desconcentrar estas filas para la población. Esos canales virtuales que, por ejemplo, ahora tienen las AFPs, es la oficina virtual que veíamos en este instante de la gestora. La gestora también está disponiendo en su página web unos enlaces que enganchan justamente con los links, con los enlaces de las AFPs para acceder a estos estados de ahorro. Recordemos que estos estados de ahorro todavía los está emitiendo las AFPs. ¿Por qué? Porque las AFPs siguen operaciones hasta el 12 de mayo, ha hecho recaudaciones hasta el anterior viernes y está en un proceso de acreditación, identificación de cada uno de los aportes. Entonces, por ese motivo las AFPs continúan emitiendo estos estados de ahorro provisional. Bueno, a partir de junio ya la gestora será quien va a recibir, diríamos, todos los aportes, también hacer los desembolsos correspondientes de las jubilaciones. ¿Desde cuándo específicamente y cómo va a ser el pago que va a hacer la gestora? El pago de las contribuciones a la seguridad social ya lo estamos recibiendo desde ayer 2 de mayo. Lo que empezamos el 1 de junio es el pago de las jubilaciones. Y esto es muy importante. Tenemos más de 209 mil jubilados en el país. Y este dato sin duda es relevante porque esos 209 mil jubilados en el país no deben hacer un trámite adicional ante la gestora. Hemos visto estos días, por ejemplo, personas ya jubiladas que nos visitaban en nuestras oficinas y nos decían qué trámite tengo que hacer para que el próximo mes reciba mi jubilación. Ninguno. No debe hacer ningún trámite. Existen dos grandes modalidades de pago de las principales. Una es el pago en ventanilla, que es cuando nosotros, como gestora, a partir del 1 de junio, vamos a habilitar en más de 35 entidades financieras el cobro. Entonces, la persona ya no va a ir a las 7, 8 entidades que están habilitadas el día de hoy, sino vamos a habilitar 35 entidades para desconcentrar justamente a esta población y que puedan acceder con mayor facilidad a su jubilación. Y el segundo grupo grande que tenemos es el grupo de abonos en cuenta. Existen personas que al momento de jubilar decidieron que los pagos de su jubilación sean en una cuenta específica de un banco en los que ellos optaron. Este dinero, a partir del 1 de junio, igual lo van a recibir en la cuenta que ellos escogieron al momento de jubilarse. Bien, nos dicen que ya hay varios mensajes que nos han llegado. Eso nos alegra poder disipar las dudas que ustedes tienen. Vayamos a revisar, ¿les parece? Pongamos en pantalla, por favor, los mensajes que nos llegaron al 7, 2,000, 8, 6, 7. Buenas noches, dice. Los que recibimos pensión por la muerte de la AFP. Tenemos que inscribirnos a la gestora pública. Gracias, dice. Gracias por su mensaje. No debe ser ningún trámite adicional. Todas las personas que reciben un pago, ya sea por jubilación o los que también son los pagos por riesgo, por ejemplo, pagos por invalidez, pagos por muerte, no deben hacer ningún trámite adicional. Bien, vamos con la siguiente. ¿A partir de cuándo hay que pagar las contribuciones a través de la oficina virtual? El día de ayer ya se ha habilitado lo que viene a ser el pago de contribuciones a través de nuestra oficina virtual. El plazo que sí hay para este pago por el mes de abril vence el 31 de mayo. Vale decir que todos los pagos de los empleadores por el mes anterior está vigente durante todo este mes. En este sentido, recomendar a los empleadores, y es lo que han estado haciendo justamente estos días, accedan a nuestra página www.gestora.bo, registren sus datos a través de la oficina virtual, consigan, obtengan su contraseña, su usuario en nuestras oficinas, en los casos que corresponda, para que puedan acceder a esta oficina y hacer el pago de contribuciones de forma electrónica. Bien, muchas gracias por su mensaje. Vamos. Buenas noches. ¿Cómo se hará el pago de las jubilaciones? Mi papá fue a cobrar ayer, pero no le pagaron en los bancos que le dijeron en AFP. ¿Debe hacer algún trámite? Por favor, necesito su orientación. Gracias, gracias por su mensaje. A la persona señalarle que este mes, mayo, todavía lo está efectuando las AFPs el pago. Entonces, las AFPs son las que han dispuesto diferentes entidades financieras. Depende eso de cada AFP. Cada AFP ha dispuesto una cantidad determinada de entidades financieras. Y el pago de junio va a ser a través de lo que es la gestora. Y para este traspaso no debe hacer ningún trámite adicional. Los que cobran en alguna ventanilla, a partir del primero de junio van a poder ir a cobrar a las ventanillas y a las más de 35 entidades financieras que vamos a habilitar a partir de este primero de junio. Mientras pasan el mensaje, ¿dónde vamos a poder conocer qué entidades financieras son? Nosotros vamos a dar a conocer a estas entidades ya a mediados de mes, a partir del 15 de mayo. ¿Por qué motivo? Porque como son más entidades en este momento que la de las AFPs, lo que queremos es evitar justamente una confusión. Si nosotros dijéramos que está habilitado un banco, una entidad X, y todavía no estuviera pagando por la AFP, podemos generar una confusión en la población. Por eso queremos que más bien termine estas primeras semanas, dos semanas de pago de las AFPs y nosotros ya poner a conocimiento todo el detalle de entidades financieras que estarán habilitadas a partir del primero de junio. Perfecto. Vamos con el siguiente mensaje. Buenas noches, una consulta. Yo aporté casi cinco años, luego dejé de aportar hace tres años y retiré todos mis aportes en pandemia. Consulta, ¿podré inscribirme a la gestora si actualmente trabajo con mi profesión independiente? En realidad la persona no tiene que inscribirse. Una vez que cualquiera de nosotros ya se registró al sistema integral de pensiones, nos otorgaron un código único de asegurado, comúnmente conocido como CUA o como NUA. Ese código es de forma vitalicia. Independientemente de que la persona hubiera retirado o no sus aportes, ese código no cambia. ¿Qué es lo que sí podemos recomendarle a esta persona? Entendemos que por el tema de la pandemia, muchos bolivianos solicitaron esta devolución, este acceso a este retiro que se otorgó de manera excepcional. Estas personas pueden efectuar la devolución del monto al que accedieron para acceder a una pensión solidaria, valga la redundancia. ¿Y qué pueden hacer? Se apersonan a la gestora, ingresan a nuestra oficina virtual y volver a efectuar el pago de contribuciones. ¿Por qué es importante esto? Porque al final lo que privilegia la seguridad social, el sistema integral de pensiones, es acceder a una jubilación. Porque la jubilación, a diferencia de un retiro, la jubilación es vitalicia. Y al ser vitalicia, también llega a los derechohabientes, vale decir a mi esposa y a mis hijos hasta los 25 años mientras estudian, generando esta protección de la familia. Y además, esta pensión también viene con caja de salud, lo que permite una protección integral para el asegurado y para su familia. Bien, ¿tenemos más mensajes? Buenas noches, empecé con mis trámites de jubilación. Debería volver el 10 de mayo a la AFP. Ahora, ¿cómo queda con mi trámite de jubilación? Excelente pregunta. Este caso es uno que hemos venido atendiendo mucho a la fecha. Hasta el 12 de mayo, las AFPs deben dar continuidad a los trámites. En el caso de la persona, ya tiene una fecha programada para el retorno, que es el 10 de mayo. Debe asistir a la AFP en la que está registrada para dar continuidad a su trámite. Ahora bien, existen trámites que tienen en diferentes etapas. La primera etapa es la verificación de los datos personales. Luego habrá la verificación de los aportes. Y una tercera etapa será la firma del contrato o la declaración de jubilación. Cualquier persona puede acabar hasta el 12 de mayo en cualquiera de estas etapas. No es necesario que desistan este trámite. ¿Por qué? Porque la gestora va a respetar la fecha de inicio del trámite. Esto es muy, pero muy importante. ¿Por qué? El día de hoy, por ejemplo, atendimos una consulta de una persona que nos decía, en la AFP me han recomendado que desista, que concluya el trámite y lo vuelva a empezar recién en la gestora a partir del 15 y 16 de mayo. Si hace esto, esta persona va a perder lo que es el devengo. ¿Qué significa este devengo? Que la persona va a dejar de recibir desde que inició la solicitud su pensión. A modo de ejemplo, si yo hubiera iniciado mi trámite de jubilación el 10 de marzo y lo concluyera el 10 de mayo en la AFP, va a recibir el pago de jubilación por marzo, abril y mayo. Si tuviera alguna observación ese trámite y pasara del 12 de mayo, ya con la gestora, sea que lo termine el 10 de junio, el 10 de julio, o la fecha en la que concluya todo su trámite por alguna observación o cualquier tema que tuviera, se le va a respetar el 10 de marzo como fecha de inicio de solicitud para pagarle todos esos meses, siempre a favor del asegurado. Bien, buenísimo. Siguiente, por favor. Buenas noches. ¿Cómo se realizará la vivencia? Tenemos nosotros habilitado en este momento el control de vivencia a través del AFP, que igual se mantiene hasta el 12 de mayo. También se ha emitido una normativa por parte del Consejo de Emergencias Sanitarias, en las cuales las vivencias quedan habilitadas hasta el 31 de julio. Sin embargo, nosotros sí recomendamos a la población en general poder actualizar su registro de vivencias. ¿Y cómo lo puede hacer? En este momento a través del AFP, ya sea yendo a las oficinas o a través de sus aplicaciones móviles. ¿Y qué va a hacer la gestora a partir del 15 de mayo? La gestora también va a poner a disposición el control biométrico, el control de vivencia a través de las oficinas, con un enrolamiento, con la misma huellita que tienen en su momento, y vamos a disponer también en esa oportunidad ya de una aplicación móvil. Para que las personas también puedan efectuar su enrolamiento, puedan efectuar su vivencia también de forma posterior a través de esta aplicación, desde su casa, desde un lugar alejado, sin necesidad de poder asistir a las oficinas, siempre a favor del asegurado. Claro, porque hay casos en que hay incapacidad de movilizarse, diríamos, de moverse de muchas personas que reciben la jubilación. Así es. Tenemos muchas personas, por ejemplo, que después de jubiladas, han decidido ir a áreas rurales. Esta mañana, igual otra vez en los casos que tendíamos, teníamos una persona que vive en los yungas de La Paz, y nos decía, mira, yo vengo acá solamente por la vivencia, ¿voy a tener que vivir cada mes? No. Si la vivencia la realiza este mes, por ejemplo, la realiza el día de hoy, 3 de mayo, la vivencia le vale por el mes de mayo, por el mes de junio y por el mes de julio, lo cual le permite justamente a la persona, si tuviera que retornar, retornar en julio. Ahora, si esta persona ya tuviera la aplicación móvil, a través del celular, lo va a poder hacer en julio, sin necesidad de desplazarse de los yungas a La Paz, a modo de ejemplo. Ah, buenísimo. Tenemos otra pregunta. Buenas noches. ¿Cómo hacemos el control de vivencia? ¿Dónde a partir de ahora? Bueno, ya justamente contestaba, ¿no? Este es un tema, parece, que preocupa bastante, el tema de la vivencia. Tenemos muchas personas, casi el 40% del total de los jubilados, cobran a través de abono en cuenta. Entonces, muchas personas justamente tenían esta preocupación y también las estamos asistiendo en lo que viene a ser nuestras oficinas. Están viniendo a consultar cómo hacerlo. La recomendación nuevamente en esta etapa es de que el control de vivencia hasta el viernes 12 lo efectúen en las AFPs. ¿Por qué? Porque este dato va a ser migrado y nosotros daremos continuidad a la vivencia que yo hubiera registrado en las AFPs. Buenas noches. Sí, se aporte solo tres años. ¿Podré acceder a la devolución? En realidad, lo que privilegia el sistema integral de pensiones siempre es buscar una jubilación. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un momento, la jubilación permite a la persona tener una pensión vitalicia, con acceso a salud y también heredable a su esposa e hijos hasta los 25 años mientras estudien. Si una persona llegara a los 58 años de edad, a modo de ejemplo, y no alcanzara los 10 años de aportes para acceder a una pensión solidaria, esta persona sí podría solicitar en ese momento el retiro de sus aportes. Sin embargo, otra vez a modo de ejemplo, una pareja esta mañana asistíamos y nos decía, yo quisiera retirar mis aportes. La FP incluso me han dicho, presente la suerte del retiro o presente la directamente en la gestora. Y la pareja tenía 8 años de aportes, el marido tenía 8 años y la señora tenía 7 años de aportes. Le faltan solo 2. Y con solo 2 años de aportes ya podrían tener una pensión vitalicia. Pero algo importante, ambos ya tenían 60 años. Y en el caso de la mujer, tenía 7 años de aportes, le preguntamos cuántos hijos tenía. Y tenía 3 hijos. ¿Qué significaba esto? Que por cada hijo nacido vivo, les valían un año de aportes para la mujer. La señora ya cumplía requisitos de jubilación. Con solo 7 años de aportes, más los 3 hijos que tenía, ya puede iniciar un trámite de jubilación. Y en este momento el FP le había recomendado iniciar el trámite de retiro. A veces, es cierto, hay que conocer un poco, y es lo que queremos hacer como gestora, informar mejor a la población. Esta persona, por ejemplo, ya dijo que iba a volver en los próximos días, ya a partir del 15 de mayo, que vamos a empezar a recibir los trámites, para iniciar el trámite de jubilación, en este caso de la señora. Y el señor, como tiene 8 años, más bien, ¿qué hicimos? Lo guiamos en lo que viene a ser el registro de nuestra página virtual, para empezar a completar los aportes que le faltan, y llegar a tener también los 10 años de aportes. De esta manera, ambos, esposo y esposa, van a tener una jubilación mensual. Buenísimo. Tenemos más mensajes. Recibo una pensión por muerte de mi esposa. ¿Podré cobrar este mes o debo esperar al siguiente? Este mes lo va a cobrar de forma normal a través del FP. La FP está efectuando este mes el pago de las jubilaciones, en este caso de las pensiones por muerte, y a partir del 1 de junio, ya la gestora pondrá a disposición las pensiones de jubilación, las pensiones de riesgo, sean por invalidez o por muerte. Vamos, la última. Nos dicen que hay un montón de mensajes y el tiempo ya nos pisa. Queremos agradecerles. Buenas noches. Yo me jubilé hace cinco años con reducción de edad, y ahora que ya tengo la edad, ¿me actualizan el monto? En realidad, una vez que nos jubilamos, en este caso con reducción de edad, ya han venido siendo esta jubilación actualizada año a año, ya sea si fue pensión solidaria a través de la UFB o los diferentes factores. Lo que sí debemos esperar tal vez un poquito es el anuncio que hizo nuestro presidente hace unos días atrás respecto a que haya una nueva escala solidaria, que haya un incremento como tal. Esto hay que esperar un poco la reglamentación para ver qué efecto va a poder tener y si los montos podrán ser actualizados y demás. Lic. Molina, queremos agradecerle por toda la cantidad de preguntas que han quedado todavía sin responder mil disculpas a nuestra audiencia. Más bien queremos invitarlo ante la cantidad de mensajes para que de repente la siguiente semana tengamos un poco más de tiempo y poder responder las preguntas que muchas veces surgen a raíz de desinformación que vienen desde las propias AFPs, que por algún motivo han medio desinformado a la población y claro, este tema de las pensiones que es muy delicado. Nosotros los agradecidos, Diego, y al espacio que nos da Abiyayala, sin duda alguna, informar a la población es muy importante. Dar esta información, comunicar las ventajas, los beneficios y también guiarlos en los trámites nos ayuda un montón porque al final nosotros como gestora pública nos debemos a los asegurados. Diego, abierta siempre la posibilidad para poder ayudarlos, para tener estos espacios. Más bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, lic. Molina. Javier Molina, jefe de prestaciones de la gestora pública, respondiendo sus preguntas.